Las puertas de la Universidad Tecnológica de Torreón fueron cerradas durante el lunes por la mañana a los alumnos y maestros, esto ante el problema sindical que persiste desde el 2015. Ricardo Mares, miembro del sindicato alterno de la UTT, aseguró que tomaron dicha medida como un llamado desesperado al diálogo, pues desde septiembre han visto actos de intromisión del rector en favor de otro sindicato de tipo patronal. La totalidad de estudiantes de la UTT tuvo que regresar a sus viviendas y con incertidumbre para esta semana.